Bueno Vladimir, un poco sobre este tema, lo que está pasando en estos días, justamente esta semana en Venezuela, con esta parte de la persecución ahora que hay en contra de varios disidentes, o mejor dicho, de aquel que piensa distinto en Venezuela. Estas órdenes de captura emitidas recientemente por el Ministerio Público de Venezuela en contra de varias personalidades, entre ellas nuestra colega Sebastián Navarraez, lo que ha sido llamado esta furia bolivariana y que ayer se evidenció con estos grafitis la detención de detención, porque no sé si llamarlo de otra manera, pero parece más allá de una detención en contra de algunos dirigentes de 20 venezolanos. Adelante, Vladimir, de al menos dos dirigentes regionales, tú lo comentabas, creo que de La Guaira y de Yaracuy. Fíjate, no es nuevo, lo que vaya a decir tú, todos los que estamos conectados y yo, lo sabemos. ¿Cuál es el punto fundamental en lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela es el resultado de un mantenimiento de un régimen que es fundamentalmente militarista y que como buenos militares, porque aunque Maduro ni siquiera haya estudiado, yo siempre he explicado que Maduro es una ficha de intercambio y que Maduro simplemente es un peón de un sistema mucho más grande, de que él obedece a estrategias militares. Para mí la cúpula militar la dictadura chavista en Venezuela, así como no lo fue el sistema castrista en Cuba, como no lo ha sido el de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, cuando ellos necesitan atacar o contraatacar, lo hacen sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de, incluso midiendo lo que puede ocurrir dentro y fuera del país, pero midiéndolo, van adelante como tengan que ir. Comencemos antes de lo que ha ocurrido contra el ataque de Venezuela. Hay que hablar, por ejemplo, de las órdenes de detenciones por un presunto intento de magnicidio por parte de figuras como Tamara Sujú o como Sebastián Barraez. Vamos a hablar de estas dos figuras más allá de ir al extenso de la cantidad de personas que están involucradas en este presunto asunto. Yo creo que todos estamos claros de que, por un lado, tienen una Tamara Sujú, que ha sido una defensora de los derechos humanos por décadas enteras, que es encargado de denunciar dentro y fuera del país al régimen, y por otro lado... ...de una Sebastián Barraez, que es la fuente, quizás... ...pero éramos una piedra en el zapato, en el caso de ella continuó, en mi caso yo me tuve que ir por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo que es un régimen que va a responder naturalmente a lo que normalmente hace, es decir, todos lo sabíamos. Nosotros hablamos tú y yo el año pasado, Sergio, sobre estas negociaciones embarbados, sobre los supuestos acuerdos, y yo les decía, y a mí me caían encima, no, pero es que, Vladimir, tú sí eres pesimista, y esto y lo otro, pero es que hay que apostar a las elecciones. Y yo les decía, bueno, es que yo creo que lo que está haciendo Maracorina Machado es loable, es genial, hay que movilizar las masas. Sin duda alguna Maracorina está representando una esperanza, pero no podemos ser estúpidos. No podemos pensar en que vamos a ganar y que esta gente simplemente va a entregar. Tan cierto es esto, que ya se nos fue prácticamente el mes de enero, Sergio, y entonces nos encontramos con una investida como nunca en los últimos meses en Venezuela, donde se están metiendo contra todo aquel que sea disidente en el país, están metiendo presugetivo y en paralelo, hasta estas alturas, no tenemos ni siquiera fecha de elecciones, ni siquiera sabemos si se van a llevar a cabo las elecciones en Venezuela en 2024, y perdóneme que sea... Es así, tal cual, es que no sabemos ni siquiera cuál es la fecha, no se sabe si se va a realizar como tal este año, y están violando definitivamente el acuerdo de Barbados, Vladimir, como lo decía ayer el Departamento de Estado norteamericano. Pero a mí lo que me llama la atención de lo que dijo el Departamento de Estado norteamericano es que, bueno, comenta, bueno, hacemos un llamado al régimen de Venezuela, advierte que habrá consecuencias. ¿Cómo que advierte que habrá consecuencias? Está como diciéndole, por favor, pórtense bien, porque no inmediatamente toma algún tipo de acción si realmente quiere indiscuirse en este tema. Me imagino que son las mismas consecuencias del Departamento de Estado que le aplica al tren de Aragua que entra sin ningún problema a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos ya tiene la cantidad suficiente de problemas como para siquiera estar pensando en algún tipo de consecuencia que realmente pueda impactar a Venezuela. Yo se los he comentado, es muy triste, es muy doloroso. El 19 de agosto del 2019, el expresidente Donald Trump impuso las sanciones más severas y graves en contra del régimen venezolano en la historia alguna de nuestro territorio. Esas sanciones no sirvieron para prácticamente nada, para prácticamente nada. Entonces, cualquier tipo de reactivación de sanción, porque recordemos que el gobierno de Biden digamos que flexibilizó de alguna manera el proceso de sanciones en Venezuela y fundamentalmente hablando del tema petrolero, que le interesa por supuesto a Biden y le interesa a Maduro. Pero de cualquier manera, hagas lo que hagas, pongas y impongas nuevas sanciones, sabes que el resultado va a ser exactamente el mismo o más débil, porque de ninguna manera, ninguna acción va a ser peor a las de Trump y aún así no funcionaron las de Trump. Así que, que hable la Unión Europea, que hable Estados Unidos, a mí me tiene sin cuidado y ahí sí estoy en desacuerdo con Mara Corina, porque Mara Corina yo entiendo cuando sale a decir es que no basta con que se declare la alarma internacional por lo que está pasando, tiene que haber un paso más allá. Y yo le pregunto a Mara Corina, ¿qué paso más allá puede haber? Si no lo ha habido en 25 años de dictadura en Venezuela, mucho menos lo va a haber ahora. Sigue estando la pelota del lado del chavismo en Venezuela y desgraciadamente los que siguen recibiendo los golpes, los abusos y sin un árbitro de por medio son aquellos venezolanos de bien que quieren un futuro próspero para su país. Entonces, otra vez volvemos a caer en lo que hemos hablado del año pasado y el 2022. Mientras todo esto ocurra desde el punto de vista político, la gente en Venezuela otra vez voltea su mirada y dice, bueno, entonces vamos a seguir con nuestro plan B, que era cómo sobrevivimos, cómo nos reinventamos, cómo nos vamos por un tema económico y dejamos el tema político a un lado porque sabemos que esto no nos va a llevar absolutamente nada. Ahora, efectivamente, como tú bien dices, Vladimir, esto sí genera de alguna manera cierta desesperanza, ¿no?, porque se ha ganado un poquito esa expectativa a raíz de lo que fue el triunfo de Mara Corina en la primaria y muchos dicen, bueno, ¿por qué no darle, le pueden dar el chance a Mara Corina de presentarse? Pero esto que planteas, esto que estás analizando, pues efectivamente sí genera un poquito de desesperanza porque dice, bueno, entonces aquí no va a pasar absolutamente nada, es decir, no va a haber elecciones, no va a haber cambios. ¿No saldrá el régimen de Venezuela en cuánto tiempo? No sé. El escenario nunca ha sido distinto, Sergio, o sea, el pensar que Mara Corina fuese habilitada sería solamente en función a una estrategia del propio régimen para su beneficio. No va a haber ningún, mira, te lo pongo de esta manera, el show que montó Tarek William Saab sobre el asesinato de Canservero, ¿ok? Del rapero, el emblemático rapero venezolano Canservero, se conoció con lujos y detalles cada punto del presunto asesinato del cantante. Según Maduro, y lo dijo ayer, el año pasado hubo cinco intentos de homicidio en su contra, de magnicidio en su contra. El propio Tarek William Saab habla de este homicidio en grado calificado de tentativo, algo así es que le puso, en contra de Maduro. Yo entiendo que los cuerpos de inteligencia no pueden, asumiendo en un escenario que fuese real, no pueden revelar los detalles porque, bueno, tiene que ver con un magnicidio. Pero cuando les interesa revelar detalles, punto por punto, incluyendo... Entiendo dónde vas. Y ustedes lo recordarán, el show de los drones, en aquella parada militar, que se explicó cuál fue el modelo de los drones, cuánto era la carga C4 que tenía, quién eran los que estaban detrás, desde qué lugar se estaban operando. Cuando les interesa, lo hacen. Pero cuando es un montaje de un teatro de operaciones, no. Y en paralelo, el efecto de la puerta giratoria, el que hemos hablado tú y yo, sigue moviéndose, acaban de liberar a unos presos políticos venezolanos y, además, norteamericanos, a través de un acuerdo con Estados Unidos, le soltaron la otra, otra de las perlitas de Estados Unidos y le manda a Venezuela a Alex Saab, que, por cierto, anda de shopping por allí en los moles de Margarita. Y mientras eso ocurre, bueno, el régimen dice, vámonos a una nueva tanda de detenciones y vamos a reventarle las patas a la mesa con quienes más nos dan dolores de cabeza. Bueno, ¿quién me revela los secretos militares? Sebastián Navarraez. ¿Quién me está reventando las patas en torno al tema de los derechos humanos? Tamara Sujú. Entonces, vámonos a encontrar esta gente. Y así lo hace. Y no hay nadie, porque no solamente no hay independencia de poderes, sino no hay consecuencia alguna, no hay oportunidad, ni siquiera pasa el miedo por las manos de quienes toman las decisiones. Estoy hablando desde Maduro hasta Tareca, hasta aquel funcionario que va y se encarga de hacer la detención. Y tal es el caso que hemos visto como, a modo de secuestro exprés, se llevan a los dirigentes del partido Venezuela de Margarita Machado, se los llevan como si fueran, no ellos delincuentes, como si se los llevaran delincuentes a ellos. Si tú estás actuando bajo la ley, bajo la norma, absolutamente todos los parámetros tienen que cumplirse. Y ninguno se cumple. Placa, carros sin vehículo, vehículos sin placa, esos tipos motorizados. Entonces, si uno actúa a la sombra, pues la única respuesta para esto tiene que ser ilegalidad. Y ante esa ilegalidad, el único ente facultado constitucionalmente es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público está controlado por el chavismo en Venezuela. Entonces, olvídense de que si la Corte Penal Internacional, de que la Unión Europea, de que Estados Unidos, de que el Papa... Y olvídense, olvídense de eso. Desgraciadamente, el escenario es fatal, es patético. Ahora, eso significa que debemos claudicar y que Margarita Machado debe dejar esto. De ninguna manera. Pero yo temo también por la seguridad de Margarita Machado, no solamente por su vida, sino por su libertad también. Porque Margarita Machado, a diferencia de Guaidó, Margarita es una mujer que ha enfrentado de frente, y perdónenme la redundancia, de frente al régimen, y ha sido vertical. Y cuando digo diferencia de Guaidó, es que hay muchas dudas en torno a cómo se gestionó, a través del G4, el interinato, con una especie de convivencia, que Margarita no ha comulgado con ella. Así que el escenario y las figuras de liderazgo son diametralmente distintas. Y la pregunta que surge siempre, Vladimir, entonces, ¿qué hacer? ¿Esperar? ¿Resignarse? No sé, o sea, al final, ¿qué queda para el ciudadano común en Venezuela? Ante este escenario que estamos viendo, ¿no? Cómo empieza el año en Venezuela. Es un buen punto, ¿no? Porque yo creo que el régimen está propiciando lo que propició en el 2014. Desesperanza. Y en el 2015, una desesperanza, pero ante la desesperanza propició violencia. En el 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, la mayoría absoluta, teníamos su oportunidad calificada, etc. El régimen se encargó de crear este ambiente que está creando hoy, escúchenme bien lo que está creando hoy, para hacer que la gente saliera a las calles, para que se generara un proceso de violencia, y tras ese proceso de violencia, vinieran muertes nuevamente, vinieran detenciones nuevamente, y vinieran acciones concretas, entre ellas, en la constitución de la asamblea, de la nueva constituyente, la renovación de los poderes legislativos, es decir, el régimen tuvo un plan para crear una desestabilización interna, promocionada por el propio régimen, por supuesto, tratando de hacer creer que era de parte de la oposición, para cambiar las fichas y las reglas de juego. ¿Qué significa esto? Esto es un año electoral, María Corina no la van a habilitar, el régimen no va a permitir que ni ella ni que otra persona gane, que no sea una ficha de cambio del régimen, entonces el régimen se puede jugar, a ir impulsando otra vez a la gente que ya estaba tranquila, buscando su vida económica, su resolución de sus problemas, empujándolos nuevamente a la calle, y al empujarlos a la calle, volver a crear acciones de violencia que le permitan suspender, por ejemplo, este año las elecciones presidenciales, con justificación de que, bueno, hay una inestabilidad, hay que decretar un toque de queda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuidado, porque las cosas pudieran empeorar en fondo y en forma de cara a la crisis que está ocurriendo en Venezuela, y créanme, puertas afuera, la comunidad internacional está atada de manos, no hay nada que hacer que persuada al régimen venezolano. La única manera de que el régimen venezolano sea persuadido es que hay una amenaza real interna, y no la tiene. Una amenaza que lo obligue a que cuando se siente, no se siente para una payasada, no se siente para jugar a ganar tiempo en esta elasticidad política, sino que se siente porque se vea contra la pared. Ese contra la pared prácticamente no ha existido, y cuando ha existido, desgraciadamente, ha sido saboteado internamente por la oposición, porque sabemos que además el régimen como buen estratega militar ha metido dinero, ha metido sobornos, ha comprado gente del lado de la oposición, y se nos han caído las iniciativas en las que hemos estado olfateando la libertad. Ha estado allí, la hemos casi que tocado, y desgraciadamente se ha caído también por este tipo de estrategias. Sí, es que estoy no impactado, porque al final uno conoce de esto, pero no quiere aceptarlo, me explico la de mí. O sea, uno no quiere aceptar que esta verdad que estás diciendo está ocurriendo, porque es lo que estamos viendo, efectivamente, ¿no? Primero, lo digo por, buscando la, como quien dice, los hechos, o sea, todavía no se conoce una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la habilitación o no de Manejo en la marcha 2.1. No hay todavía una fecha para el proceso electoral de este año, no se anuncia. El gobierno de Estados Unidos llama la atención al régimen venezolano, pero no toma decisiones tampoco en relación con los supuestos acuerdos de barbados que no se están siguiendo. O sea, que tratando de hilar todos estos hechos a lo que tú estás comentando, a lo que tú estás analizando, pues, como que, pues sí, te damos la razón, ¿qué te puedo decir? O sea, lamentablemente es lo que está ocurriendo y es muy lamentable porque al final, repito, la gente tiene, sí, como que esperanza y no quiero claudicar, no quiero resignarme, no quiero, y bueno, ya está bien, yo creo que la gente no puede resignarse tampoco. Y lo vimos ayer, lo vimos ayer con la concentración multitudinaria con María Corina Machado, mirable, lo hemos hablado acá, el trabajo de ella, el trabajo de su equipo y además el pueblo venezolano que después de tantos años de desilusión está allí otra vez, está activándose otra vez, eso tiene un valor y un peso específico muy grande para nosotros como disidentes, pero es una amenaza muy grande también para el régimen como dictadura. Entonces, ante esa realidad es inevitable el contrataque chavista, yo te lo comentaba a ti, aquella, yo siempre traigo aquella entrevista que hubo entre Mario Silva de la Ojilla y Maduro a finales del 2015-16 y lo decían, ante una crisis contrarrevolucionaria hay que crear una crisis revolucionaria y eso es lo que están haciendo en este momento, exactamente la misma agenda, el mismo guión y lo único que me queda decirte que es la diferencia con los años anteriores es que afortunadamente aunque Venezuela está enterrada en la miseria, insisto que en Venezuela se está creando una especie de sistema económico que está reduciendo la fuerza y el impacto del régimen, del Estado como tal, porque ante un Estado fuerte normalmente la población en la sociedad termina siendo débil y controlada pero ante un Estado más chiquito sobre todo económicamente donde no puede incidir donde la caja CLAP ya no es lo importante donde las subvenciones donde el barrio adentro que ya no existe ya no es una manera una medida de control social entonces la cosa se le pone un poco más difícil al régimen entonces yo insisto yo creo que la única manera manejando planes ante una imposibilidad de poder llegar a un proceso electoral la única manera tiene que seguir construyendo tiene que seguir construyéndose una economía de mercado paralela abierta de libre mercado en la que el gobierno el régimen termina reduciéndose a tal punto en que la fuerza se diluya y pues definitivamente nosotros cambiamos por inercia por inercia no hay otra manera pero si nosotros creemos que vamos a cambiar por una acción concreta es decir lanzamos las primarias 2014 vamos a un proceso de elecciones vamos a traer observadores internacionales vamos a contar con apoyo y eso va a garantizar de que hay una transición del cargo es bueno un escenario nosotros lo analizamos en comunicación de crisis desde el punto de vista político es lo más improbable es el escenario más remoto que existe nosotros tenemos es el más soñado pero no es el que menos puede ocurrir exactamente porque nosotros tenemos tres tipos de escenarios el mediato el inmediato y el remoto bueno ese escenario que acabo de decir es el último es el remoto el más soñado el más deseado sí pero es el remoto es el casi imposible ahora cuando uno dice casi imposible lo está condicionando que hay una posibilidad pero esa posibilidad es muy pequeña como cuando bajas a una sala de operación y te dicen usted tiene 15 10 20% de posibilidad de vivir y bueno uno se juega y siempre tradicionalmente en dictadura una generación tras otra se ha jugado esas libertades y la mayoría la han perdido hasta el momento que finalmente se da un quiebre en los momentos que incluso muchas veces son los menos esperados sí y bueno de hecho ya que pusiste ese ejemplo de ese enfermo yo digo que lo que al final te salva es un milagro entonces sería esperar eso un milagro Vladimir sí un milagro y bueno un milagro insisto con acciones concretas de la gente insisto en la medida en la que un ciudadano y es lo que ocurría antes y ya yo no lo veo igual que un ciudadano por más pobre que sea comience a buscar empleo un lugar donde le paguen no sé cinco dólares diez veinte treinta dólares al mes no lo sé estoy diciendo un número equis y que esa persona comience a buscar opciones dentro y fuera para trabajar así sea de manera remota y que ese dinero comience a circular en la economía nacional y que ese dinero genere una especie de autocontrol en los lugares en los vecindarios de esa misma manera estaremos creando micro gobiernos que permitirán ir ordenando el desastre de un régimen que está totalmente descontrolado y le vamos a ir quitando poder a ese régimen es que si te pones a ver ya ni siquiera los círculos bolivarianos son lo que fueron en su oportunidad ya ni siquiera las bandas criminales son lo que fueron en su oportunidad porque sencillamente hasta esta gente se fue hasta ellos se desorganizaron y por qué bueno porque el dinero que le pasaba al régimen para que lo mantuvieran desde el punto de vista de la violencia lo mantuvieran a salvo ya no se lo pasan porque ya no hay dinero tampoco para estos grupos entonces si tú ves que hay algunos factores de poder de choque y de conflicto que ya no están en el escenario entonces tú te estás dando cuenta un gobierno que si en efecto se está un régimen se está reduciendo en tamaño en peso en capacidad de incidir pero cuando le toca atacar todavía tiene control de todos los poderes del estado y cuando le toca infligir daño lo hace sin ningún tipo de miramiento van con todo y lo acabamos de ver justamente esta semana y lo estamos viendo es una ongoing situation dicen acá es una situación que está en pleno proceso y que no sabemos hasta dónde va a llegar por eso es que obviamente insisto a diferencia de Juan Guaidó que estuvo amenazado con ser detenido por muchísimo tiempo el caso Maracorina Machado es mucho más grave yo lo comparo con el de Leopoldo López en su oportunidad Leopoldo López tenía un respaldo popular importante era un tipo que tenía no solamente respaldo popular sino un respeto internacional y Leopoldo López terminó preso creo que más de una década en las mamoras del Sevin 12 años en el caso Maracorina no estoy diciendo que vaya a ser así espero que no sea así pero el caso Maracorina para mí aún sin ser presidente interina como lo fue Guaidó ella corre mucho más riesgo que el propio Guaidó en su oportunidad que nunca realmente corrió un riesgo inminente a pesar de que su círculo cercano pues sí pagó las consecuencias sí efectivamente bueno Vladimir te agradezco mucho creo que ha sido un tema bastante denso tocado en el día de hoy pero bueno creo que igualmente es importante que dejemos claro qué pasa en Venezuela un poco para que entendamos y lo que pudiera venir tampoco es que Vladimir tiene la bolita de cristal en su mano y sabe lo que va a pasar pero es un análisis interesante que él hace y bueno tristemente en muchas ocasiones pues la lo que dice pues ha ocurrido ¿no? sí y lo que le puedo sumar ¿cómo que dicen? la cereza en el pastel es que de todas maneras aunque todavía no se sabe ni siquiera si en Venezuela va a haber elecciones Estados Unidos va a haber elecciones y si pudiera haber algunos elementos interesantes como por ejemplo qué ocurre si gana Trump y decide bueno ayer en New Hampshire ya ganó Trump entonces claro claro y el escenario Real Clear Politics que es uno de los medios más importantes de encuestas en Estados Unidos da a Trump por ganador de las elecciones pero qué ocurre si gana Trump y cierra definitivamente esa frontera qué pasa con esa masa de inmigrantes venezolanos que han pensado en salir y que no tienen la posibilidad de salir se van a ir a América Latina se van a quedar en Venezuela y se van a jugar el pellejo por libertad no sé son escenarios que pueden cambiar todo está unido es un sistema formamos parte de un sistema no somos una isla no estamos solos así que hay algunas otras cosas que pudieran influir así que habrá que esperar digamos dentro y fuera del país así es así es gracias Vladimir fuerte abrazo hermano seguimos en contacto y bueno esperemos que la próxima semana tengamos mejoras conciencias un fuerte abrazo gracias otro para ti feliz día que Dios me lo bendiga feliz día para todos amén igualmente